Gracias, señora Presidente. Respecto del proyecto de entrada de tropas extranjeras a nuestro territorio y la salida fuera de nuestro territorio de tropas nacionales, quiero hacer unas reflexiones. Independientemente de la realización de estos ejercicios, me parece que tenemos que hablar sobre el estado real del sistema de defensa nacional. Tenemos que hablar de cómo arbitrar los medios necesarios para devolver a las Fuerzas Armadas la capacidad operacional que les permita cumplir con la misión de defender la soberanía nacional. También tenemos que poner el foco en los aspectos centrales como una preparación y formación efectiva, así como también la debida recomposición salarial de sus saberes, que quiero resaltar son los más pobres de la administración pública. Y que esto mismo permita a sus miembros abrazar la vocación con dedicación exclusiva, además de poder modernizar su equipamiento y recuperar así las capacidades que se han perdido desde el conflicto de Malvinas por una visión sesgada e ideológica. Quiero recordar que en el año 98 la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas nunca se puso en práctica. En 2011 el plan de capacidades militares que preveía un equipamiento por 8.000 millones de dólares en 20 años, solo se cumplió un 3,5% y no se logró desarrollar ningún otro plan para revertir la completa indefensión en la que hoy estamos. Todo esto sin contar con la profunda degradación llevada a cabo por la actual gestión. El porcentaje del PBI asignado a defensa ronda en los últimos 20 años un porcentaje del 0,8%, uno de los más bajos entre el 88% de naciones que cuentan con Fuerzas Armadas. Incluso este año se encuentra por debajo de ese promedio siendo el peor de la historia en materia presupuestaria en defensa. Los países de la región promedian el doble de ese presupuesto. Esto reafirma la nula importancia y el castigo que la clase política argentina le impone al sistema de defensa, muy especialmente desde el año 2003. Estos ejercicios militares deben ir acompañados de un plan que recupere las innumerables capacidades perdidas. De hecho, se insiste en repetir como dogmas tres falacias. Que hay que reforzar el control civil de las Fuerzas Armadas, que hay otras prioridades económicas más acuciantes que la defensa nacional y que las Fuerzas Armadas están sobredimensionadas. Estas afirmaciones demuestran una miopía e ignorancia geopolítica grave. Y además, encierran una enorme carga ideológica que a través del ahogo presupuestario quiere mantener a las Fuerzas Armadas en un Estado de completa debilidad. No existe un maltrato igual de la clase dirigente con su brazo armado durante tantos años en ningún otro lugar del mundo. Una verdadera antipolítica de Estado. El tiempo, diputada, le voy a pedir. Sí, deme por favor unos segundos. Gracias. En síntesis, ¿qué niño o adolescente argentino va a querer ser San Martín o el sargento Cabral o el soldado Hermindo Luna si el Estado demoniza o castiga con los peores sueldos a quienes visten un uniforme? ¿Quién querrá ser militar y defender la patria cuando su vocación va a ser basuriada y mal pagada? Hoy el presupuesto no puede garantizar la soberanía e independencia de la Nación, su integridad territorial, su capacidad de autodeterminación y tampoco la protección de la vida y la libertad como reza la Ley de Defensa Nacional. Por eso, más allá del proyecto en cuestión que mi bloque con Javier Milei apoyamos, quiero resaltar el paupérrimo Estado de aquellos a los que les reclamamos que den la vida por la patria y los ciudadanos, y solo les retribuimos con el escarnio y sueldos de hambre. Muchas gracias. Gracias, diputada. La diputada del PLA es la última oradora, le pido que se eloguen a los señores y señoras diputadas, así podemos después que termine la diputada del PLA votar. Diputada del PLA en uso de la palabra. Ahí está. Gracias, señora Presidenta. Miren qué interesante debate, ¿no? Es tarde, pero de pronto empezamos a darnos cuenta que parece que hay alguna hipótesis de conflicto armado en el país y no estábamos enterados. primer tema, por lo tanto, una energía enorme en defender que se gasten los 13 millones de dólares que hemos sumado ahí entre los distintos proyectos. en el mismo momento en el que se recorta, por ejemplo, presupuesto en discapacidad, en salud, vamos a volver a lo mismo porque efectivamente vale la pena nombrarlo. Bueno, entonces nos preguntamos cuál es la utilidad. Entonces acá se dice que hay que defender la soberanía nacional. Bueno, acá, cerquita de mi banca, alguien acaba de decir que el problema del mantenimiento de las fuerzas armadas después de la guerra de Malvinas por un problema ideológico. No, no, acá se terminó una dictadura que desapareció 30.000 personas, ¿no? Y por lo tanto, efectivamente, hay un balance muy negativo sobre el rol de las fuerzas armadas en nuestro país, ¿no? Al servicio de los golpes de Estado, de la clase dominante, campo de concentración, etcétera. Bueno, entonces dicho esto, insisto en una idea, la idea de la defensa de la soberanía nacional y se mencionó Malvinas. Yo me pregunto, ¿no sería mejor defender la soberanía nacional evitando darle los recursos petroleros, gasíferos a la British Petroleum, que entre otras cosas una de las dueñas es la difunta reina de Inglaterra, en lugar de decir que vamos a defender la soberanía nacional con ejercicios militares con los países de la OTAN, que para lo que quieren simular los operativos conjuntos es para que después le resolvamos los problemas en el patio trasero, como hemos enviado tropas bajo el gobierno de Néstor Kirchner a Haití, mientras Estados Unidos se dedicaba a invadir Irak y Afganistán? Y dicho sea de paso, esa ida de tropas a Haití tiene un balance muy negativo. Ha habido todo tipo de denuncias tapadas del accionar de las fuerzas y de esa fuerza llamada Minutá en Haití, todo tipo de violaciones sobre la población y aún así ocupación mediante no pudieron evitar el asesinato del presidente haitiano. Entonces, ¿realmente es defender la soberanía nacional dedicar recursos que no tenemos a estos operativos militares o es hacerle el trabajo sucio a las fuerzas imperialistas de la OTAN? Como sabemos claramente que es esto último, rechazamos estos ejercicios militares y rechazamos que en el marco de este ajuste se destinen recursos a ponerle balas a las armas que acá el diputado Esper dice que no tienen con qué tirar, porque a la hora de la represión vemos que las fuerzas represivas tienen armas de sobra. Estamos en contra y por eso nos vamos a oponer fuertemente. Gracias, diputada del PLA, les pido a los diputados que se loguen y aprovecho para agradecer al equipo de trabajo de la Cámara que en el 46 aniversario de la noche de los lápices nos dejó este señalador porque los lápices siguen escribiendo. En uso de la palabra el diputado Germán Martínez. No, muy cortito, Presidenta, pero me parece que el intento que han hecho los y las diputadas, el diputado ASEF, la diputada Propato, de plantear claramente los objetivos de este proyecto con una cantidad de consideraciones que se hicieron después realmente, cuando quieran las debatimos, buscamos la comisión de defensa, es un buen ámbito para poder dar algunas discusiones, pero la cantidad de inexactitudes y de cosas absolutamente erróneas que se han dicho, nos obligan al menos nosotros a plantear con claridad que estamos en desacuerdo con muchísimas de las cosas que se han dicho recién. Algunos discursos anclados en el 76, en el 76. Así que yo creo que con una visión absolutamente sesgada de lo que está pasando en el ámbito de la defensa en los últimos años, donde nosotros acá también hemos sido protagonistas con leyes importantes que se sancionaron para el sistema de defensa. Así que bienvenido sea todo debate, me alegra que los temas de defensa todavía generen debate y que generen interés, ahora no seamos injustos ni siquiera con nosotros mismos porque estamos absolutamente en otra etapa y algunos discursos que escuché me remiten a pasados que no fueron para nada buenos en la Argentina. Dicho esto, nosotros vamos a pedirle respetuosamente al presidente de la comisión que no acepte los cambios que en la palabra de uno de los diputados se propusieron y que pasemos a la votación. Gracias, diputado Martínez. Los cambios, en todo caso, se tienen que proponer en el momento de la votación. Se va a votar en general y el diputado Azef le va a aceptar la desmodificación al diputado Esper. Gracias, señora Presidenta. O esperamos la votación en particular, que es lo que correspondería. Gracias, señora Presidenta, por esta formalidad de preguntar a la comisión. Yo entiendo lo que planteó el diputado Esper, pero la comisión insiste en su dictamen por unanimidad con esta observación que formuló Juntos por el Cambio, en que se apruebe esta media sanción del Senado, tal como llegó del Poder Ejecutivo y queremos que se apruebe esto en este momento en el recinto. Gracias, diputado Azef. Se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el cual se autoriza la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales para participar en el programa de ejercitaciones combinadas del 1 de septiembre del 2022 al 31 de agosto del 2023. Orden del día número 202. Sílvanse a marcar su voto. Tiempo. Diputado Valdazzi, diputado de Loredo. Diputado Valdazzi, diputado de Loredo. Demarchi, Jeter, Lampreave, María Rosa Martínez, Monti, Francisco, Ketlas, Goto. Diputado Valdazzi, diputado de la Comisión de Defensa Nacional Diputado Ketlas, ¿se abstiene? Se abstiene. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 208 votos afirmativos, 4 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativa, se comunicará al Poder Ejecutivo. Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Emiliano Giacobitti. No, perdón, Presidenta, había dicho que iba a insertar por la hora y... Gracias, diputado Giacobitti. Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Alejandro Vilca. Sí, no, no, ahora no. Para esto, señora Presidenta, la hora es importante, porque queríamos hacer una cuestión de privilegio, porque le quería contar que en la provincia de Jujuy, el gobernador Gerardo Morales está llamando a reformar la constitución de la provincia de Jujuy. Pero, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es darle un carácter constitucional a prohibir el derecho a la protesta social. Ese es el carácter que le quiere dar el gobernador. Como si en la provincia de Jujuy, el problema no es el hambre, no es la desocupación, no es la inflación o los bajos salarios. El problema para el gobernador es aquellos que salen a protestar contra las medidas de ajuste y los bajos salarios. Pero el gobernador no lo hace esto solo, sino que cuenta con el apoyo de un sector del PJ para mantener un régimen de judicialización de la protesta y perseguir opositores. Pero también para mantener una provincia donde sigan ganando los empresarios de las mineras, los grandes empresarios tabacaleros o de los ingenios. Pero además, esta reforma que quiere hacer el gobernador... Diputado Vincame, espera un minuto. Le quiero recordar a los señores diputados que en el acuerdo de labor pactamos que se hicieran tandas de cuestiones de privilegio para poder enseñar a empezar la sesión y no hacer todo al principio. Así que eso es lo que estamos haciendo, cumpliendo el acuerdo de labor y quedan todavía tres leyes. Diputado Vilca, continúe en uso de la palabra. Quiero continuar porque es importante, porque esta medida que quizá a algunos les parece sin importancia, para nosotros tiene un carácter importante. Porque es un gobernador que quiere avanzar contra las libertades democráticas del pueblo jujeño. Quizá lo hace pensando en una especulación personal o en su interna de Juntos por el Cambio contra Patricia Bulls o Macri, mostrando quién es más antiderecho o quién avasalla más la conquista del pueblo trabajador. Pero no es así. ¿Sabe qué, señora Presidenta? También esconde una maniobra, una maniobra de su reelección, porque el señor gobernador se quiere perpetuar, se quiere atornillar en la gobernación. Por eso, junto al pueblo jujeño, vamos a rechazar todo intento autoritario y contra las libertades democráticas, para que con la movilización sea la agenda del pueblo trabajador la que se imponga. Nada más, señora Presidenta. Gracias, diputado Vilca. Para la última cuestión de privilegio, el diputado Ricardo López Murphy. Por la hora voy a dejar de hacer uso. Gracias, diputado López Murphy. Tienen la posibilidad de insertarla si así quiere. La cuestión planteada será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración. En consideración, en general, el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Seculto, recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el que se aprueba el acuerdo que crea la Fundación Internacional UeALC. Orden del día número 103. Tiene la palabra la señora diputada Roxana Andrea Bertone. Gracias, señora Presidenta. La orden del día número 103 aborda el acuerdo que crea la Fundación de la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Como usted bien mencionó, viene con media sanción del Senado. Una votación por unanimidad, 67 votos afirmativos. Tiene dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara y fue constituida como el resultado de un acuerdo bi-regional alcanzado por la reunión del alto nivel de América Latina y el Caribe y la Unión Europea, realizada en Madrid en el año 2010. E inició sus actividades como una fundación en transición en el año 2011, en Hamburgo, Alemania, donde tiene su sede. Posteriormente, en el marco de la primera reunión de ministros de Relaciones Exteriores de CELAC y Unión Europea en Santo Domingo, el 25 y el 26 de octubre de 2016, la Fundación adquirió el carácter de organización internacional por la firma de su acuerdo constitutivo. Según el artículo 25 del Tratado Constitutivo, estará en vigor después de que 8 de las partes de cada región, incluida la República Federal de Alemania y la Unión Europea, hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o adhesión ante el depositario. El Tratado Constitutivo entró en vigor el 17 de mayo de 2019 a través de la ratificación que produjo la Unión Europea. La Fundación es una herramienta de la Asociación de la Unión Europea y la CELAC y sus actividades nutren el diálogo e intergubernamental en línea con el plan de acción biregional. Entre las metas de la Fundación Unión Europea y América Latina y el Caribe, se destaca contribuir al fortalecimiento del proceso de asociación biregional, potenciando esto con actores de la sociedad civil. Para mejorar la visibilidad mutua entre las dos regiones y fomentar y coordinar las actividades orientadas a resultados en apoyo de las relaciones biregionales centradas en la aplicación de las prioridades estipuladas en las cumbres de la Unión Europea y CELAC, mediante la promoción de investigaciones y estudios. Las principales líneas de trabajo del acuerdo están en el último plan del trabajo multianual presentado por el doctor Adrián Bonilla en calidad de director ejecutivo de la Fundación en el marco de la tercera reunión ordinaria del Consejo Directivo. Y son siete líneas de trabajo, siete líneas de acción interconectadas entre sí, educación superior, ciencia, tecnología e innovación, desarrollo económico y social, cambio climático, cultura, multilateralismo, asociación biregional y género. Los países de la Unión Europea que han ratificado el acuerdo son 25 de los 27, incluyendo la Unión Europea, por parte de América Latina y el Caribe, son 18 estados que han ratificado el acuerdo constitutivo de la Fundación de los 33 países. Son 62 miembros y estos 62 miembros están representados en el Consejo Directivo, todos representados, bajo la comunicación de aunar esfuerzos para un futuro común, buscando transformar la asociación estratégica en una realidad revitalizada. También la Fundación tiene por objetivo aumentar y reforzar la relación biregional, fomentar la participación activa de las respectivas sociedades civiles y otros agentes sociales, como por ejemplo las universidades. El acuerdo constitutivo de la Fundación en 2016 fue el primer acuerdo internacional negociado por los 62 miembros, lo que representa el primer logro biregional. En su condición de organización internacional, la Fundación se financia mediante la contribución voluntaria de sus miembros. Además, la Fundación une fuerzas con muchas organizaciones asociadas de ambas regiones con el fin de fortalecer la integración y cooperación regional. La Fundación tiene, señora Presidenta, una página que cualquier legislador ingresando con UELAC puede ver todas las actividades que lleva adelante, tiene para estos días importantes congresos y seminarios. Y además está decir, señora Presidenta, que al presidir Argentina, tener la presidencia pro-témpore de la CELAC, es muy importante que nosotros ratifiquemos este acuerdo. Y es por eso que vengo aquí a solicitar a mis pares su aprobación. Muchas gracias. Gracias, diputada Bertone. Compartiendo el tiempo de dictamen, el diputado Alberto Acef. Gracias, señora Presidenta. La diputada Bertone me releva de hacer mayores consideraciones porque ha hecho un pormenorizado análisis de lo que es este acuerdo que por unanimidad la Comisión de Relaciones Exteriores ha recomendado al seno de este recinto, de esta Cámara, su aprobación. Simplemente quiero destacar que estamos ante el entendimiento y el acuerdo que crea una fundación que aúna a la Unión Europea con la América Latina y el Caribe. Quiero significar que esta alianza que da lugar a esta fundación tiene raíces profundamente históricas, culturales, que nos vinculan y nos ligan y esto es en tiempos contemporáneos la búsqueda de algún instrumento que mejore, que profundice esa relación histórica, que fomente los estudios, interactúen los pueblos y las instituciones civiles de ambos bloques y todo esto es altamente positivo en tanto y cuanto se cumpla con los objetivos que se proponen. Por eso el otro día en la Comisión de Relaciones Exteriores, señora Presidente, yo hice una moción que después la vamos a hablar con el Presidente de la Comisión para ver cómo la instrumentamos, de que haya una suerte de monitoreo de estos acuerdos para hacer el seguimiento y que nos permita ir continuando con el hilo del desarrollo de estos concordatos que hacemos con los países del mundo, muchas veces acuerdos bilaterales, otros multilaterales, como es en este caso. Porque depende mucho de ese seguimiento y de ese monitoreo que verdaderamente esto se traduzca en beneficios para nuestros pueblos. Pero desde el interbloque de Juntos por el Cambio nosotros estamos completamente de acuerdo con este acuerdo de aprobar, de darle ratificación a este acuerdo, que por otra parte se celebró, hay que recordarlo, el 25 de octubre del año 2016. Así que con esto quiero recomendar a la Cámara que aprobemos este acuerdo que está en este orden del día y le demos sanción. Gracias, señora Presidente. Gracias, diputado ASEF. Se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto recaído en el proyecto de ley, venido en revisión del Honorable Senado por el que se aprueba el acuerdo que crea la Fundación Internacional de la UEALC, Orden del Día 103. Les pido a los diputados que se eloguen y que marquen su voto. Diputado Richton, ¿no se puede tomar asiento? Tiempo. Diputado Ponce. Diputada Frade. Les pido por favor que no se levanten. No se levanten. No se levanten. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 191 votos afirmativos, 5 negativos, 0 son las abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al Poder Ejecutivo. Quiero agradecer la presencia en el recinto de funcionarios de ANMAC, en consideración en general del dictamen de la Comisión de Seguridad Interior, recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el que se prorroga la vigencia del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego a partir del 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2023, orden del día número 226. En uso de la palabra, el diputado Ramiro Gutiérrez, les pido silencio, por favor, a los diputados. Gracias, señora Presidenta. Vamos a tratar un proyecto de ley importante, que viene del Senado, que importa una modificación a la ley 26.216, extendiendo el periodo de entrada o continuidad en la vigencia del Programa Voluntario de Entrega de Armas de Fuego. También ese proyecto que prorroga la vigencia, establece una armonización entre las finalidades del programa y la ley que crea el organismo, la Agencia Nacional de Materiales Controlados. Si tuviéramos que traer una radiografía de lo que significa o lo que ha significado para nuestros pares del Senado este proyecto, se traduce en tres cifras. 59 votos a favor, 0 abstenciones, 0 negativos. Este proyecto importa una voluntad, una política del Estado Nacional que decidieron otros pares antes que nosotros. La decidieron en el año 2006 y ha existido una continuidad gobierno tras gobierno de sostener este programa que lo que hace es retirar el remanente de las armas completas, de las armas de fabricación casera, de las armas incompletas, de las armas cortas, las armas largas, por entrega voluntaria a la ciudadanía. Este programa en el año 2013 mereció reconocimiento de las Naciones Unidas, que le dieron premiación, premio plata a la política futura. Tiene vinculaciones muy importantes con la política de salud. En sus fundamentos están las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, donde se establece que entre los años 2009 y 2011, producto de la intervención de un arma de fuego, 22.497 personas perdieron la vida, es decir, 8 personas por día. Miren, existen cierto tipo de estadísticas que siempre tenemos que considerar. En el año 2007 se hizo la primera encuesta de victimología del país, que fue también realizada con el INDEC, lo que le dio mayor fiabilidad aún. En esas encuestas que se utiliza el campo para preguntarle a la víctima, salió un número que yo pocas veces he visto en mi desarrollo profesional. Para los robos de autos, camiones y camionetas, el 93,2% de los casos intermedió un arma de fuego. Es un número altísimo. Esto ocurrió en el 2017, casi el 100% de los casos. Por eso, como esas armas, si no se entregan voluntariamente para la destrucción, permean al mercado ilícito, nosotros tenemos que ayudar y fomentar estos programas. ¿Cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía frente al programa y su implementación? Ha sido confianza. El número lo dice, 208.483 armas fueron entregadas para su destrucción por la ciudadanía. Piensen ustedes que una pistola, que es de las más comunes, puede alojar en su cargador 15 municiones apta a disparo. En menos de un minuto, que es lo que tarda en descargarse ese cargador, 15 personas pueden morir. Se han entregado, producto de este programa, desde su existencia, 2.091.132 municiones. Las municiones en estos dos últimos años que han ingresado a la agencia se miden por toneladas. 9 toneladas de municiones se han retirado de la vía pública, del acceso público, y que podrían haber drenado a la ilicitud. Por eso, en estas situaciones, estos programas ayudan a no terminar en la mitigación. La mitigación en el caso de la inseguridad es tratar de reparar con dinero la pérdida de una vida humana. En estos programas lo que se trabaja es la prevención. La prevención viene del latín, preaventio, que significa hacer cosas para evitar un riesgo. Y este programa sí las hace. Es un vector para evitar riesgos, para evitar la violencia o la eclosión de la violencia armada. Por eso, para terminar, quiero transmitirles que estoy convencido que menos armas disponibles son menos violencias y son menos víctimas. Muchas gracias. Gracias, diputado. En uso de la palabra, el diputado Juan Martín. Gracias, Presidenta. Voy a intentar ser lo más breve posible. El diputado preopinante señaló muchos de los temas que son de relevancia cuando tratamos la prórroga de un régimen como el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Sí, quiero sumar algunos datos a lo que se señalaba. Los números de la provincia de Santa Fe. Entre 2014 y 2021, 7 de cada 10 homicidios fueron con armas de fuego. Se profundiza particularmente en el Departamento de la Capital y el Departamento de Rosario, que ascende al 75%, 80% en el 2021. Casi la mitad de esas muertes no son en defensa propia. Tienen que ver con conflictos interpersonales que lamentablemente se resuelven de manera muy violenta. Es justamente en virtud de esta situación apremiante que hacen falta programas como este, como el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, políticas públicas. Y con ese diagnóstico, sí quiero comentar lo que sentimos desde Juntos por el Cambio, sin dejar de destacar el trabajo conjunto de los diputados y las diputadas en la comisión, la disposición del presidente al diálogo constante, al diálogo sensato, porque tenemos diferencias de criterios en muchos temas y este no es la excepción. Acá también fueron planteados en la comisión, los diputados López Murphy, del FRAE, creo que fueron muy insistentes y explayarán sus posiciones, pero creo que sí hay un consenso mínimo. Todos compartimos la vocación de tener un programa, una herramienta para reducir la violencia y para a partir de allí empezar a mejorar la convivencia. Y nadie duda de la herramienta para reducir la violencia, pero sí tenemos dos temas sustanciales que queremos traer a colación para que sean además fruto de tratamiento a futuro de esta Cámara. Primero respecto de la dinámica misma del sistema. Nosotros sentimos, y creo que además es una autocrítica colectiva, porque como bien señalaba el diputado preopinante, son prórrogas sucesivas de todos los gobiernos y todos los colores políticos, sentimos que tiene que tener un carácter permanente, tiene que ser integral, pero no estar sujeto sistemáticamente a la necesidad de ser renovado. Porque hay que decirlo, también a este momento cuando estamos tratando, el programa está vencido, no está vigente. Tenemos que dejar esa lógica del parche, de la reconducción, y ir hacia un régimen integral que no esté sujeto a los tiempos legislativos. Y además tiene que tener un incentivo económico sustantivo, porque al día de hoy, hay que decirlo, está totalmente desfasado. No escapa a las generales de la ley, el programa, con la inflación que vive la Argentina. O alguien puede creer seriamente que 3.000, 4.500 pesos, 9.000 en la Argentina, son efectivamente un incentivo económico que propenda el desarme. No son posiciones aisladas estas, Presidenta, son proyectos que hemos presentado en esta Cámara, como el de la Diputada García, el Diputado Barleta, Chumpitá, Sánchez, Maquieira. Pero bueno, sentimos que, hechos estas salvedades, es mejor tener un programa perfectible desde ya, a no tener ninguno, como estamos transitando este año. Porque, insisto, llegamos tarde, lamentablemente, se venció a principios de año, y el mensaje del Poder Ejecutivo Nacional ingresó a fines del año pasado. Estamos, además, tratándolo 6 meses tarde, con, obviamente, la demora de la Cámara de Origen, y con las comisiones que tardaron en constituirse en esta Cámara. E insisto, si introducimos cambios, además, vamos a seguir dilatando el problema, no vamos a tener ningún régimen. Es mejor tener uno perfectible en el corto plazo, y empezar a trabajar de manera urgente estas cuestiones pendientes. La otra cuestión que sí queremos traer a colación, señora Presidenta, no tiene que ver con el programa en sí mismo, pero sí con su aplicación, con su monitoreo, con cómo funciona. Y la Autoridad de Aplicación, la Agencia Nacional de Materiales Controlados, dependiente del Ministro de Justicia, tiene también, por el artículo 11 de esta ley, la necesidad de producir informes. Celebramos que estén las autoridades acompañándonos, porque se mencionó la comisión, necesitamos contar con información, no han ingresado a esta casa, lamentablemente, fruto del vencimiento del programa, no tenemos informes desde diciembre del 2021, no figuran en la página del organismo, pero sí hacen falta estas herramientas, estos elementos como para analizar cómo funciona el programa, dónde tenemos que reforzar, en qué puntos del país funciona mejor, dónde hay mejores incentivos, qué pasa, sobre todo con los efectos decomisados, cómo se destruyen, a dónde terminan. Esas son dudas legítimas que tenemos que resolver, así que le elevamos a la presidencia a esta Cámara una solicitud para que las autoridades de la ANMAC puedan acompañarnos, que vengan a la comisión, que evacúen las dudas de los diputados, que informen de la gestión y que empecemos a mejorar el programa también. Termino con esto, Presidenta. Yo lo digo como diputado de la provincia de Santa Fe. La realidad es que la provincia y el país no tenemos más margen como para quedarnos de brazos cruzados. La sociedad nos exige que trabajemos de manera articulada, que lo hagamos con esfuerzo para que empecemos a mejorar la convivencia ciudadana, que vivamos más tranquilos, en paz, que nuestros hijos puedan proyectar un futuro mejor acá, en la Argentina. Y por eso fuimos muy enfáticos ayer con el jefe de gabinete, porque sentimos que la seguridad tiene que tener un lugar de prioridad en la agenda pública. Y queremos ser claros, porque también a esto lo decimos siempre, en materia de seguridad tenemos que ser muy cuidadosos, porque está en juego el dolor, la angustia, la ansiedad de las víctimas de inseguridad, y tenemos que pensar sistemáticamente nuestras decisiones desde los zapatos de las víctimas. Y no vamos a resolver todos los problemas de seguridad que tenemos con esta ley, ni cerca. Pero puede hacer un aporte concreto si tomamos además la definición política de darle al tema la prioridad que merece, la centralidad, hacerlo además con planificación, con monitoreo, y desde ya con vocación de transformar, porque la realidad que tenemos nos duele. Sin eso, los pequeños granitos de arena que podamos aportar van a quedar perdidos en el medio del desierto. Que sea un paso para empezar a transformar esta realidad que tanto nos duele. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputado. En uso de la palabra, la Diputada Estela Hernández. Gracias, señora Presidenta. Bueno, voy a hacer muy cortita mi alocución, coincido en algunos de los puntos que ha mencionado el Diputado Preopinante con respecto a que queremos vivir en un país en paz, queremos que nuestros hijos puedan crecer, nuestros hijos y nuestros nietos puedan crecer en un país en paz. La ley de entrega voluntaria de armas por parte de la sociedad civil que lleva casi 16 años y fue sostenida por los diferentes gobiernos constitucionales y tenía realmente un amplio consenso de todos los actores de nuestra vida política institucional. Digo tenía porque, bueno, en algún momento alguna Ministra se refirió a que, bueno, el que quería estar armado, que ande armado y está todo bien. Y yo creo que no está todo bien, porque justamente este programa apunta a eso, apunta a que haya menos armas, como dijo recién el Diputado Preopinante. Y acá me detengo porque se dispone en el artículo primero un nuevo plazo de ejecución en el que sí es cierto también que está vencido hasta el 31 de diciembre del 2023 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Y en el artículo 4, con sus finalidades, el punto 4, hace específicamente, dice lo siguiente, lo voy a leer, la promoción de una cultura de la no violencia y la resolución pacífica de los conflictos, que eso es lo que queremos realmente, queremos eso. Ahora bien, ¿cómo se puede pacificar la vida social? ¿Cómo se pueden pacificar los conflictos cuando permanentemente vemos violencia, ironía, descalificación, aún en esta Cámara, que no debería pasar porque debería primar el respeto, el respeto por la palabra, honrar la palabra, escucharnos, debatir, pero vemos que muchas veces no pasa. Con armas de fuego, del 2017 al 2020, uno de cada cuatro femicidios se cometieron con armas de fuego. Por eso es importantísimo este programa. Ahora bien, ¿cómo podemos pacificar una sociedad? Cuando hay diputados de la Nación, alguno sentado quizás aquí, no lo sé, porque no lo conozco, pero que sí, livianamente en sus redes sociales, pide pena de muerte, habla de algo que en democracia no deberíamos hablar, pena de muerte. Pero no he escuchado un solo diputado ni diputada de la oposición repudiando esas palabras, porque a ver, señora Presidenta, las palabras tienen consecuencias, las palabras no se pueden emitir porque sí, tienen consecuencias, porque las escuchan muchísimas personas. Y cuando somos representantes, cuando tenemos una función política, esas palabras pueden tener mayores consecuencias. Cuando uno tiene un micrófono delante, cuando se es periodista, cuando se manejan medios, las palabras tienen consecuencias. Entonces yo creo que este programa, que es fantástico, que realmente quizás sí deberíamos plantearlos el tema de que no se renueve periódicamente, sino que pueda ser permanente y efectivo. Pero creo que tenemos que ser muy cuidadosos, porque a veces no solo las armas disparan, las palabras, las acciones, las ofensas disparan. Hace pocos días hubo un atentado terrible, y lo voy a usar el tiempo, porque muchas veces otros diputados y diputadas se exceden en el tiempo. Así que me voy a exceder. No debata, diputada Hernández. Bueno, un minuto, por favor, un minuto. Porque me voy a referir a algo que para mí y para nuestro espacio político y para nuestro país y para nuestra democracia es importante. Algo que hace pocos días sucedió con la vicepresidenta de la Nación Argentina con un arma de fuego, un arma de fuego que seguramente no estaba registrada, ¿cierto? Una situación terrible, impensada, repudiable, tremenda, que todos debemos repudiar. Yo quiero un país con menos armas de fuego. Y quiero una democracia plena. Quiero que honremos nuestra democracia y que valoremos nuestras palabras. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputada Carriza, cuando ustedes se pasan y los diputados no chillan, igual da entonces. El diputado Pedrini en uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Bueno, como bien decía Estela, las palabras tienen consecuencias. Se está tratando de evitar un hecho que es obvio. Por más que se lo quiera evitar y no se lo quiera tratar, eso pasó. Como sucedió, una ex ministra, y esas palabras yo las quiero decir para que no queden como una cuestión menor, ¿no es cierto? Hay miembros de esta Cámara que manifiestan que cuando prohibís el uso de armas los delincuentes por más que se lo prohíban las usan igual, estoy a favor de la libre portación de armas definitivamente. Una ex ministra diciendo que en la Argentina se puede o no usar armas libremente, que la Argentina es un país libre. La misma ex ministra que presidiendo un partido importantísimo en la democracia argentina, no repudió el atentado contra nuestra querida Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, creo que debemos poner las cosas claramente. Esta ley es importantísima, pero fundamentalmente porque ratifica ratifica el derecho positivo argentino y ratifica la decisión de la Nación argentina de tener un sistema controlado de armas. Esta es una forma de decir contundentemente que no a la libre portación de armas a la que nos quieren llevar algunos sectores extremistas en la República Argentina. Creo, señora Presidenta, que este programa se sucedió a través de distintos gobiernos y cuenta con la unanimidad del Senado. Ojalá que esta Cámara de Diputados también la sancione por unanimidad. Muchas gracias. Gracias, diputado Pedrini. En uso de la palabra, el diputado Daniel Arroyo. Gracias, Presidenta. Creo realmente que la prórroga hasta fin del 2023 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego es realmente un paso adelante. En mi opinión, acá hay dos problemas centrales hoy en la vida cotidiana. La inflación, el precio de los alimentos por un lado, la violencia, la inseguridad por el otro. Y está claro que hay varias cuestiones que hacen a la inseguridad y a la violencia. Hay bandas armadas, hay estructuras delictivas, pero también hay malestar. Falta de proyectos de vida de muchas personas. Sensación de mucha gente que está fuera de todo y que nadie la mira. Muchas que sienten que falta futuro. Y en esa situación, creo que lo que pasa hoy en la Argentina es que la violencia de 0 a 10 pasa en un instante. Dos personas se cruzan en la calle, cada uno va pensando en sus problemas, se rozan y a los dos minutos están o a los golpes o a los tiros. El partido de fútbol en la canchita del barrio del fin de semana, que debería terminar con una cargada, termina los golpes o a los tiros. Y eso es por varias razones. Por malestar, por dificultad, pero también porque se accede muy fácilmente a las armas en la Argentina. Está claro que nuestro país no es un país donde alguien vaya y compre armas en el supermercado o por internet accede a las armas. Pero es evidente que algo está pasando y que en nuestros barrios se accede con mucha facilidad a las armas. Por eso creo que esto es un paso adelante, que la entrega voluntaria de armas de fuego, la prórroga hasta fin del próximo año, es un paso adelante en la prevención. Pero también creo que hacen falta más cosas. Tenemos que hacer una campaña seria, educativa y comunicacional. Tenemos que tener el compromiso del conjunto de la sociedad en la no proliferación de armas, en la prevención, en el cuidado. Tenemos que cortar algo que es evidente y es que el que vende droga gana más plata del que trabaja. Y tiene ahí un punto clave de conflicto cotidiano en los barrios. Y tenemos que lograr evitar que la violencia sea la forma de resolver los problemas cotidianos. Y aquí, y termino con esto, llamo un punto de atención a la política. En mi opinión, lo que pasa en la política se reproduce en la vida cotidiana. Y si la política dice bala, dice hay que darle a cada uno lo que merece, promueve violencia, se multiplica la violencia en los barrios y en la vida cotidiana. Por eso creo que desde la política hay que bajar un cambio, hay que serenar, hay que pensar que cuando uno dice cualquier cosa le sirve para salir en las redes, para hacer tendencia, pero hay alguien que lo está escuchando, se está tensionando y está complicando la situación. Llamo simplemente, y con esto termino, señora Presidenta, a la necesidad que desde la política generemos también ideas de tranquilidad, de serenidad, de no bala, de no violencia, de apuntar a que para resolver los problemas de la vida cotidiana hay que ayudar a que las personas tengan proyectos, tengan futuro, tengan plata en sus bolsillos, mejor en su vida cotidiana. Muchas gracias. Gracias, diputada Arroyo. La diputada Jimena López, en uso de la palabra. Bueno, buenas noches a todos, a todas. En principio por ahí aclaro por qué voy a hablar de este tema sin pertenecer a las comisiones. Yo vengo de Necochea, en Necochea tuvimos a una de las víctimas del tirador de Belgrano por quien se inicia este programa de entrega voluntaria de armas y sus papás trabajan hace muchos años en la pacificación de la sociedad y me parece que hay que reconocer que más allá de lo que se plantea y lo que han planteado quienes me antecedieron en la palabra, estas iniciativas tienen mucho que ver con pedidos de pacificación de la sociedad civil y no ni de los gobiernos ni de la clase dirigente. Entonces, me parece que hay que saber cómo surgen estos pedidos. También voy a remarcar el trabajo de Natasa Lociu, directora ejecutiva de la ANMAC, que por primera vez en la historia de este programa, en esta gestión, crea el Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada en el ámbito de la Agencia Nacional de Materiales Controlados. ¿Qué queremos decir con esto? Que por primera vez se le pone dinero, más allá de que seguramente hay montos irrisorios, como se mencionó por ahí, al menos hay una definición política de trabajar la prevención y de justamente generar el fondo de promoción. Por ahí voy a hablar específicamente de algunos números objetivos que surgen de un diagnóstico que tiene que ver con que desde el año 2017, en donde se lanza el programa de entrega voluntaria, 36.800 personas murieron en nuestro país como consecuencia del uso de armas de fuego. Contrariamente a lo que se piensa, estas muertes surgieron en conflictos interpersonales, accidentes en uso de armas que estaban dentro de las propiedades y o suicidios. A esta cifra hay que sumarle una cantidad mayor de personas que resultan heridas de forma leve o grave con armas de fuego. Y también pensar que uno de cada cuatro femicidios en la Argentina que se cometen en nuestro país es con arma de fuego. Y el victimario pertenece al entorno de la víctima. El 97% de los usuarios de armas son varones. Son varones. Hay que trabajar particularmente en masculinidades pacíficas. Y me parece que eso es el pivot donde hay que poder hablar. Son varones jóvenes que tienen entre 15 y 30 años. Hay una base cultural en nuestra sociedad que tiende a la resolución de conflictos de manera violenta. Y más allá de lo que se pueda llegar a decir, este programa ha logrado la entrega de 208.000 armas desde que se inició. Y me parece que ha logrado generar avances en el tratamiento mediático que se le da a la carrera armamentística que desde muchos sectores se promueven para la sociedad civil. Me parece que fundamentalmente lo que tenemos que reconocer es el trabajo de las asociaciones civiles, de la red argentina para el desarme. Y particularmente me reservo la posibilidad de reconocer el trabajo de la asociación Marcenac, una familia de Necochea, que sigue buscando justicia después del asesinato de su hijo Alfredo. Y creo que fundamentalmente si algo ha logrado este programa es trabajar en poner de relevancia que las armas en casas particulares, justamente lo que van a disparar es la muerte, no hay otra posibilidad. Desde ese lugar me parece que todo el arco político tiene que acordar en, como dijo uno de los diputados que me antecedió, en que el programa no puede renovarse anualmente, que hay que asignarle presupuesto y que fundamentalmente hay que trabajar preventivamente en todos los ámbitos escolares. La violencia no distingue clase social y hay una realidad, lo que distingue clase social es el sistema penal cuando se pone punitivista. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Mónica Edith Frade. ¿Dónde te pasa la corrupción? Gracias, Presidente. Bueno, quiero comenzar aclarando que apoyo el programa que es objeto de tratamiento y que fue tratado por los miembros informantes de la Comisión de Seguridad Interior, es un tema que lo hemos tratado hace pocos días. Y por supuesto, es un programa que ya tiene 15 años, alienta la entrega de armas, la entrega voluntaria de armas, nadie puede estar en desacuerdo de eso y desde ya no hace falta que aclare que desde la coalición cívica propiciamos la paz social, creemos en la no violencia y esto significa que estamos en contra del uso de armas. Pero dicho esto, también tengo que hacer algunas apreciaciones que me ponen en este momento en posición de objetar lo que hoy se va a votar en el contexto en el que se va a votar. Todo lo que han planteado es teórico, es el deber ser. Y en ese deber ser que han planteado ni siquiera han distinguido las armas que el Estado obtiene por vía judicial, por decomiso su administrativo y la entrega voluntaria de armas. Está todo como metido en la misma bolsa y cuando se habla, se habla como si fuera todo lo mismo y no es todo lo mismo. Ahora bien, cuando uno empieza a recabar información y ahí lo primero que uno hace va a la página del ANMAC, se encuentra que hay muy poca información, hay algunas declaraciones del Ministro Soria, este programa depende, y el ANMAC del Ministerio de Justicia, declaraciones casi publicitarias del Ministro de Justicia donde habla de destrucción de armas que son provenientes del ilícito y termina diciendo que es un éxito el programa de entrega voluntaria como si todo fuera lo mismo. Yo quiero creer que no se está confundiendo, que en todo caso está haciendo un uso bivaracho de la publicidad que quiere hacer. Ahora, lo que quiero hablar no es del beneficio del programa en abstracto como si fuera una nube, sino de cómo está funcionando el programa. Porque tengo alguna sospecha de que quizás sea más inofensivo que don José tenga un arma guardado en el placar y no que don José la entregue al Estado y que no sepamos qué pasa con el arma después. Porque hay un mercado importante y creciente, un mercado negro y legal de armas. Y si en 15 años este programa hubiera sido la llave de la felicidad y de la seguridad de este país, no estaríamos en el punto donde estamos, donde en Rosario, este último mes hubo 207 asesinatos. Como creo en la información, me he tomado el trabajo de pedir un acceso de información pública al organismo que tiene la información, a la ANMAC. Y si usted me permite, Presidente, voy a proceder a leer cuál es la respuesta que me dan. Existencia de materiales controlados en resguardo en el BANMAC sin procesar en el módulo MODADE del sistema CINIMAC. Existen materiales controlados, identificados como cantidad de inventarios en el BANMAC, que no se volcaron al módulo MODADE. Esto provoca la falta de integridad de la información volcada al sistema como el no cumplimiento de la norma vigente. La Dirección Nacional de Fiscalización, Resguardo y Destrucción de Materiales Controlados no ejerce control sobre los materiales controlados que ingresan en las distintas delegaciones para su resguardo. No existe un módulo específico de control inventario y stock de materiales controlados en resguardo. Dicha falta no permite obtener de manera íntegra, confiable y oportuna la cantidad, tipo y lugar donde se alojan en resguardo los materiales controlados. Deficiencias en la implementación y utilización del módulo MODADE. El módulo no es utilizado por todo el universo de depósitos que forman parte de la red de depósitos de la agencia. Las delegaciones que lo utilizan lo hacen solo para el ingreso del material en el marco del plan de entrega voluntaria de armas. El módulo no permite la carga detallada de los distintos tipos de materiales controlados. Cabe concluir que se advierte la falta de aplicación de la normativa vigente producto de la no utilización del módulo MODADE por todos los sectores de la guarda. La falta de posibilidad de contar con información íntegra, precisa y oportuna en materia de ubicación, cantidades y tipos de materiales en resguardo como la existencia de riesgos que podrían reducirse si se realizara la destrucción de materiales. Bueno, mire, Presidente, este informe que es oficial me fue dado el 18 de agosto del 2022. Entonces, la pregunta que yo hago es si vamos a seguir pidiendo armas como si el problema de la inseguridad fueran esas armas domiciliarias que raramente se utilizan o es la entrega de armas que no sabemos dónde va. Mire, Presidente, he pedido y ahora voy a mocionar para esto que se haga presente la titular, que además informan esto a partir de junio del 2021, no desde diciembre del 2019, que se haga presente la titular del organismo a la Comisión de Seguridad Interior para que dé la información adecuada y que nos aclare todo esto. Por lo tanto, voy a mocionar para que esto pase nuevamente a la Comisión, se hagan presente las autoridades que no tienen que estar en el palco, los funcionarios tienen que estar dando información en las comisiones para que los legisladores, cuando votamos, votemos responsablemente y con la información adecuada, no en piloto automático cada dos años renovando una ley y sin ningún control. Así que yo voy a pedir, voy a mocionar para que esto pase a comisión nuevamente. Gracias. Tiene la palabra el diputado Soer El-Zuccaria. Perdón, perdón, perdón. No, está bien, está bien, Presidente, no se preocupe. No se preocupe. Es un gusto estar debatiendo. Espere, espere que terminemos la lista de oradores y se votará diputada junto con el resto de la orden del día. Gracias. Presidente. Pero es una moción de orden, diputada. La vuelta con mi señor. Es una moción de orden. Bueno. Bueno, vamos a ver, no tenemos cuoros. Sí, tenemos cuoros. Se va a votar por signo la propuesta de la diputada Mónica Frade. Los que estén de acuerdo, por favor, háganlo saber. Resulta negativa. Siga en el uso de la palabra diputada El-Zuccaria. Gracias, Presidente. Le decía que es un gusto estar debatiendo este programa que tiene su origen en la sociedad civil, en la red de desarme de Argentina, y que he tenido hace 15 años el placer de trabajar en toda Latinoamérica, mediando en conflictos internacionales, sobre todo en Centroamérica, donde el objeto era la mediación en jóvenes, entre jóvenes, entre pandillas, entre maras, que la principal causa de muerte, lamentablemente, entre jóvenes, era por la violencia y en manos de las armas de fuego. Esto que viví hace 15 años en Centroamérica se ha trasladado a nuestro país. Es una pena poder ver en barrios del conurbano, en barrios de Santa Fe, o de la misma Córdoba, que esa violencia entre jóvenes se ha instalado en nuestro país. Es una pena ver que programas tan importantes hayan vencido en el mes de diciembre, y el Estado no los haya tenido en cuenta como una urgencia, a vida cuenta que los ciudadanos argentinos buscan armarse porque tienen miedo, porque impera la ley de la selva y porque lo que necesitan es sentirse seguros. Frente a esa necesidad de seguridad es que compran y legalmente acuden al mercado negro para comprar armas de fuego. Entonces, este programa es parcialmente un camino. Si el Estado no tiene una política pública para realmente poder controlar el mercado ilegal de venta y tráfico de armas, es absolutamente insuficiente. Se calcula que hay 4 millones de argentinos armados, solamente el 30% es portador legítimo. Y este año, el 2022, es récord de inicio de trámites para ser usuario portador legítimo de armas en Argentina. La verdad es que la mitad de los hechos de violencia intrafamiliar son causados por la tenencia de un arma de fuego, pero la otra mitad son para cometer ilícitos. Le quiero dar a algunas, ya varias diputadas dijeron una de cada cuatro hechos de femicidio se cometen mediante arma de fuego, es cierto. Pero le quiero decir que 9 robos por hora se cometen en Argentina, están registrados. 2.993 robos de autos con armas de fuego, 2.416 muertes en lo que va del año. Y se calcula que en Argentina mueren 7 personas por hora por un delito cometido mediante armas de fuego. Entonces, bienvenido el programa, bienvenida a la necesidad de que tenga un presupuesto, que sea ley permanente y no que se renueve como está vencido en este momento, y que se tome a la inseguridad como una política certera y un programa de gobierno para el cual existe un ministerio que no está remediando los problemas de los argentinos y por lo cual se sienten inseguros y acuden al mercado ilegal de armas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Ricardo Hipólito López Murphy. Sí, presidente. Yo creo que si escuchamos con cuidado a la diputada Mónica Frade, lo que sabemos es que no ha reportado información significativa y la discusión en la Comisión de Seguridad fue completar ese tema, por eso tanto la diputada como yo nos expresamos en disidencia. El otro argumento que usamos en aquella oportunidad fue la necesidad de una legislación permanente. Yo veo una deseconomía legislativa, no sé las veces que lo hemos prorrogado, creo que hay como 7 u 8 leyes tratadas para este mismo concepto sobre una legislación que debía ser permanente. Está lo que planteó Mónica Frade sobre la falta de información, estamos votando a ciega. Tercero, para renovar la ley no se necesita el artículo 2. El artículo 2 es innecesario, se ha agregado a una renovación, un cambio de los fundamentos de la tenencia de armas. Y por otro lado, el sistema de incentivos es inadecuado. Por esa razón, yo quiero llamar la atención a todos los señores diputados de haber subestimado el argumento de Mónica Frade. Era imprescindible que las autoridades de ANMAT fueran a la Comisión de Seguridad. Tenemos que completar la información y tenemos que redactar de nuevo este proyecto de ley que, entre paréntesis, está vencido del 31 de diciembre del año pasado, o sea, ha perdido vigencia. Por eso, aún compartiendo la idea de esta legislación, me parece que el mecanismo que hemos adoptado, la información que produce el organismo, la falta de permanencia de la ley y la carencia de los incentivos hacen que se justifique una vez más lo que la diputada Frade pidió y que yo lamento que esta Cámara no haya escuchado. Muchas gracias. Gracias. Le vamos a pedir a todos los diputados que se vayan logueando porque el último orador, oradora, es la diputada Jimena García, que tiene la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, una vez más, el Estado argentino llega tarde y con parches. Hoy estamos tratando el Programa Nacional de Entrega de Armas de Fuego, un programa que cayó su vigencia en diciembre del 2021 y que vamos a prorrogar hasta diciembre del 2023. Y que quede claro que consiste en un programa de entrega voluntaria de armas de fuego y de municiones a cambio de incentivos económicos y no estamos hablando de los legítimos usuarios en regla. Para cuando esto vuelva a vencer, vamos a estar en el mismo limbo entre el vencimiento y su prórroga. Y es por esto que con el diputado Mario Barleta presentamos un proyecto para que este programa tenga carácter permanente y terminemos con la práctica legislativa de prorrogar indefinidamente leyes que sancionamos y que necesitan de una prórroga posterior y que podamos establecer este programa como una política de Estado sostenida en el tiempo. Este programa es una de las pocas herramientas que tiene nuestro país para disminuir el uso y la proliferación de armas de fuego, la reducción de accidentes, evitar hechos violentos, evitar delitos ocasionados por el acceso y el abuso de armas de fuego. Soy de la provincia de Santa Fe, en donde se encuentra una de las ciudades más pobladas como es Rosario, que hoy supera por 4 la media nacional de homicidios cada 100.000 habitantes. Y la capital de la provincia de Santa Fe que la triplica. Es decir, a nivel nacional la tasa de homicidios es 5 homicidios cada 100.000 habitantes. En Rosario son 18 homicidios cada 100.000 habitantes y en la ciudad de Santa Fe 15. Y traigo estos datos a colación porque el 82% de estos homicidios se realizan, se cometen con armas de fuego. Casi el 60% de estos homicidios están vinculados a delitos del narcotráfico. La mayoría de las personas asesinadas son jóvenes entre 25 y 29 años. Tenemos una tasa de 87 heridos de armas de fuego cada 100.000 habitantes. El año pasado se registraron 1.100 personas heridas por arma de fuego y durante el 2021 en Santa Fe se secuestraron 1.700 armas de fuego y 22.000 municiones. Muchas veces estas armas de fuego se utilizan para cometer robos. El año pasado superamos la cifra de 57.000 causas. En Santa Fe el Estado está perdiendo territorio con el narcotráfico. Hoy las bandas narcos no solamente venden armas ilegales, sino también venden drogas y prestan dinero en los barrios. Pero la inseguridad no solamente es un fenómeno urbano, sino también los actos violentos armados se cometen en el interior de nuestra provincia que sufren establecimientos productivos constantes, robos y ataques violentos. Como vemos, la problemática es latente, existe, se lleva vidas y quienes sobreviven tienen secuelas. Por eso tenemos que abordar la seguridad como una política de Estado que no dependa de una u otra administración. Solo desde esta mirada, a mediano y a largo plazo, podremos pensar a la seguridad como un elemento clave para que la ciudadanía se pueda desarrollar en una sociedad sin violencia y en paz. Muchísimas gracias. Gracias, señora diputada. Por favor, le pedimos a todos que se logueen, se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Seguridad Interior recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se prorroga la vigencia del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego a partir del 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2023, orden del día 226. Estamos esperando que se logueen. Sírvanse a marcar su voto tiempo. 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 A viva voz, por favor. ¿Dónde está? Se abstiene. Abstención. Por secretaría se dará lectura al resultado de la votación. 189 afirmativos, 13 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativa, se comunicará al Poder Ejecutivo. La dejo a la Presidenta ahora. En consideración en general del dictamen de mayoría de las comisiones de Acción Social y Salud Pública de Duc. Y de Educación y de Presupuestos y Hacienda. Recaído en el proyecto de ley sobre la promoción de la formación y desarrollo de la enfermería. Orden del día número 159. En uso de la palabra la diputada Mónica Fein. Gracias, señora Presidenta. Voy a solicitar que en futuras sesiones, en el orden del día, no se deje para el final lo de Salud y Acción Social porque creo que merece también un tiempo considerable para poder explayarnos y tener todos los observadores y expositores sobre los temas que tratamos en la comisión. Primero quiero agradecer el esfuerzo de la Comisión de Salud y Acción Social, de Educación y Presupuesto por haber llegado a un dictamen en común que vamos a acompañar de promoción en la formación y el desarrollo de la enfermería. Un dictamen que obviamente tiene un fuerte contenido en educación y por eso quiero agradecer a la Comisión de Educación el trabajo llevado adelante, ya que lo que estamos tratando hoy es una mejora en la formación y el desarrollo de la enfermería. Obviamente que en salud y acción social sabemos el rol fundamental e irreemplazable que desempeñan las enfermeras y los enfermeros en el sistema de salud y por eso gustosamente hemos encabezado este proceso. En las enfermeras y los enfermeros no es necesario después de la pandemia que expliquemos aquí el rol fundamental que garantizan en un sistema de salud equitativo, participativo, universal, tanto en el cuidado, la promoción de la salud, en la asistencia, en los distintos niveles, como en la gestión junto a los integrantes de las otras profesiones de salud. Su contribución es vital y creo, como lo decía, que la última pandemia nos demostró la importancia que tiene el rol de las enfermeras y enfermeros en nuestro sistema de salud. Pero es necesario y urgente incrementar el número de enfermeras y enfermeros, además de promover y mejorar la formación de la enfermería. Y obviamente con este proyecto que vamos a aprobar, vamos a mejorar por ley un programa que existe desde el 2016 en el Ministerio de Salud y Educación, aprobado por el Consejo Nacional de Educación y que ha mejorado sustantivamente el número y la calidad de enfermeras y enfermeros. Claramente tenemos un déficit en la enfermería, en el mundo hay un déficit, mientras que en Europa y en otros países hay 81 enfermeros y enfermeras cada 10.000 personas. En nuestro país no llegan a 35 entre técnicas, licenciadas, licenciados, y obviamente con una distribución sumamente inequitativa. Es decir, que en las grandes ciudades tenemos una concentración muy alta de enfermeras, mientras que en el resto del país no llegan ni a la mitad de estas cifras que según el Observatorio Federal de Recursos Humanos de Argentina existen. Vuelvo a repetir que existe un programa sumamente importante que ha permitido el aumento y el crecimiento de las personas que se han recibido de enfermeras. Diputado, pido silencio otra vez. Hay 60.000 nuevos cargos en el sistema. También hay una disminución relativa de la categoría de auxiliares que esta ley plantea discontinuar en su formación y un crecimiento en la formación de técnicos superiores y licenciadas. En licenciados y licenciadas, un 146%. Aún así, la verdad que es fundamental que en nuestro país, por ley, como estamos haciendo, se considere la formación como una política de Estado, otorgue una continuidad y sostenibilidad futura para las acciones que se vienen realizando y definan líneas estratégicas que contribuyen a este objetivo. Señora Presidenta, obviamente la Presidenta de la Comisión de Educación va a formular las apreciaciones correspondientes, pero quiero decir que crear, en este caso, por ley, las becas de formación de enfermería, reconocer los derechos de enfermeros y enfermeras, acceder a mayores calificaciones y preparación, crear una Comisión Nacional de Formación y Desarrollo en el ámbito intersectorial del Estado Nacional, estados provinciales, carteras de salud, educación, trabajo, organizaciones sindicales y otras instituciones, es un gran paso para garantizar una mejor calidad y una mayor cantidad de enfermeras y enfermeros en el sistema. Asimismo, quiero rescatar que esta ley tiene perspectiva de género. Todos y todas sabemos que es una profesión profundamente feminizada y además quiero decir que entendemos, los que votamos esta ley, que no es suficiente esta ley de formación, que debemos seguir discutiendo las condiciones laborales en que se desarrolla la profesión de enfermeras y enfermeros para así dar una respuesta integral al objetivo de tener una mejor salud y tener trabajadoras y trabajadores de la salud con un salario digno y con una preparación y formación continua permanente. Gracias, señora Presidenta. Gracias, diputada. Denuncio de la palabra la diputada Blanca Ozuna. Gracias, señora Presidenta. La verdad que sentimos un íntimo orgullo personal, político, humano, por avanzar con esta ley. Primero porque es una deuda y la estamos saldando. Después porque no fue un tema fácil, hubo un trabajo intenso, largo en el tiempo y creo que llegamos a un punto donde efectivamente, como bien decía la Presidenta de la Comisión de Salud con quien hemos trabajado, con los integrantes de las dos comisiones y presupuesto, las coincidencias nos fueron allanando un camino, aunque no son totales, creo que definen que esta Cámara expresa esta noche la fuerte vocación de acompañar la jerarquización y la valorización de esta profesión. La práctica de la enfermería tiene un profundo sentido humano, pero no se agota ahí, tiene características que la hacen compleja y creo que esta ley va acompañando ese proceso. Se ha dicho acá que faltan enfermeros en el mundo, en la Argentina, lo notamos mucho más en esta etapa de sufrimiento de pandemia, pero ahí estuvieron ellos y ellas. ¿Y cómo se resuelve que existan y que se promueva la enfermería como una carrera que dé dignidad profesional, laboral, familiar? Bueno, en esto estamos. Yo, además de definir algunos rasgos que me parecen importantes para esta ley, quiero esta noche también reivindicar en la historia argentina la fuerte decisión que quien fue el primer ministro de Salud de la Argentina, Ramón Carrillo, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, creó, esto fue primer ministerio año 1946, primera escuela de enfermería pública 1948, y ahí estuvieron mayormente mujeres, como también sigue siendo ahora, aunque no tan masiva. Ahí estuvieron formándose, siendo acompañadas desde los detalles mínimos, aparentemente, que es la vestimenta, hasta las condiciones de desempeño y un trabajo intra y extra hospitalario. La imagen de Evita con esas enfermeras es un sello profesional que marca la historia argentina en esta cuestión que hoy estamos tratando. Creo también... Ahora ya estamos. Bueno, creo también que es importante destacar algunos sesgos y detalles que hacen a esta ley. Y me quedan unos minutitos. Una cuestión tiene que ver con la profesionalización. Efectivamente, no solo que es despareja la distribución, sino que a su vez hay una diversidad de propuestas educativas. Hay auxiliares, hay técnicas y hay licenciados, licenciadas. Esas auxiliares son... O esa formación de auxiliares es a lo que le ponemos límite en esta ley con un fuerte compromiso del Estado para la reconversión de esas instituciones en busca de jerarquizar la profesión. Hay además una decisión de que esa jerarquización en la profesión sea acompañado por la máxima expresión del nivel educativo en lo institucional que son las universidades. O sea, las universidades públicas y privadas van a tener un fuerte compromiso junto al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud que es otra decisión de esta ley. Que trabajen coordinadamente. Creo, creo, para los que conocemos el interior del Estado y tenemos experiencia de gestión ejecutiva que uno de los desafíos mayores, de las mayores dificultades, es justamente la coordinación de distintas áreas. Bueno, acá se las ponemos. Van a tener ese desafío. Salud y educación, educación y salud. Hay otra cuestión también que quiero destacar y que tiene que ver con una decisión de acompañar con un incentivo económico, no solamente con la inversión que se va a tener que hacer para jerarquizar profesionalmente a enfermeros y enfermeras, sino a su vez con las becas. En Argentina, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el PROGRESAR dispuso efectivamente toda una línea de becas para enfermeros y enfermeras. El PRONAFE es eso y si bien hubo un periodo de gobierno donde las becas estuvieron congeladas, la verdad que han tenido un incremento de más del 100%, no solamente en los montos, sino la cobertura de becarios. Así que además de las becas, incorporamos becas de posgrado, becas de acompañamiento a la formación que atienden de manera incremental las distintas fases de la carrera. Quiero por último decir que esta ley está atravesada por una preocupación y una decisión, que es resolver la concepción de una tarea que sobre una base marcadamente feminizada debe además atender otra cuestión, que es la prevalencia de la jerarquía médica por sobre la tarea y la labor valiosísima que enfermeros y enfermeras realizan en las diversas instituciones del sistema de salud argentino. Creo con esto que además, y esto es un deseo, un deseo creo que estamos abriendo la puerta además a un gran debate pendiente que tiene la Argentina que es sobre su sistema de salud. Sobre su sistema de salud. Me parece que poner en cuestión, acompañar el proceso de formación de actores sustantivos, actores y actoras sustantivos, como son enfermeros y enfermeras, damos ese paso. Dependerá de nosotros, dependerá de la decisión además política que conjuguemos oposición y oficialismo y los distintos actores que van a participar necesariamente del sistema, los sindicatos, las organizaciones y asociaciones, las universidades, las instituciones formadoras y por supuesto, los entes, las instituciones del Estado que asumirán esta responsabilidad que hoy le estamos definiendo con esta ley. Muchas gracias. Gracias, diputado Zuna. Por uno de los dictámenes de minoría, en uso de la palabra el diputado Rubén Manzi. Gracias, Presidenta. Presidenta, antes de desarrollar las ideas centrales, quiero hacer un reconocimiento a la tarea del diputado Jetlin y a la tarea de la diputado Caña, que sobre sus proyectos hoy se llegó a esta síntesis. Mire, Presidenta, la enfermería no es reconocida como tiene que ser reconocida. Tampoco esta ley va a lograr que se reconozca como debe ser reconocida, porque es bueno aclarar que no estamos legislando sobre ni las condiciones de trabajo, ni estamos legislando sobre la remuneración. Lo que estamos legislando, y no es poco, es intentando generar una corriente de mejora en la capacitación técnica, sobre todo destinado a ese 30% de auxiliares de enfermería que hoy cumplen la tarea de enfermeros a la par de las enfermeras profesionales técnicas y de las licenciados o licenciados en enfermería. Dicho esto, creo que es bueno remarcar que el objetivo central de este proyecto es generar una rápida y significativa expansión del número de enfermeros y enfermeras en el país para acercarnos a ese ideal numérico a la que hizo referencia la Presidenta de la Comisión. Pero a esta ley, a mi criterio y a nuestro criterio, el ideal hubiese sido que se acompañe de un fuerte acompañamiento económico para establecer por ley el monto de becas y que sean ajustables en el tiempo. Entendemos que la situación macroeconómica, el desplome económico argentino y probablemente la falta de previsión impiden que en este momento tomemos esa decisión, así que vamos a tener que confiar en que el Poder Ejecutivo y los Poderes Ejecutivos subsiguientes le den la importancia nodal que la formación de enfermeros y enfermeras tienen. Ellos son un actor indispensable e importante en el sistema de salud y esto también tiene que ver con ir cambiando la visión médico-céntrica hacia una visión sistémica del sistema. Y esto también vale para lo siguiente, nosotros en esto no hay diferencias sustanciales entre las distintas fuerzas. Me animo a decir que en la importancia que le damos a la enfermería y en la necesidad que todos reconocemos que la enfermería sea atendida y desarrollada como corresponde, creo que no hay grieta, pero si no hay grieta, trabajemos en consecuencia para que esta ley que nace con una buena idea y una excelente intención no termine siendo una ley anodina por falta de recursos. Cuando yo digo por falta de recursos, son recursos en un tema que es absolutamente central y que es más importante tal vez en este momento que invertir dineros en otras áreas de la salud. Necesitamos ayudar a que nuestros auxiliares de enfermería puedan completar y fortalecer su formación y necesitamos convencer muchos chicos y chicas de la Argentina para que estudien enfermería. Hay que reconocer que en el sistema de salud una enfermería fuerte ayudaría no solamente el desempeño de los hospitales estatales, sino también el de las clínicas privadas o de los sanatorios sindicales. Y con esto voy a lo siguiente y quiero rescatar la idea original de la diputada Ocaña cuando había ideado un sistema de cooperativo de financiamiento de las becas. Y finalmente, quiero decir que nos vamos a oponer a la creación de una comisión especial que está descripta en los artículos 6, 7 y 8 simplemente porque consideramos que ya hay una comisión creada desde el 2019 que es la Comisión Nacional Permanente Asesora en Enfermería que entre varias funciones tiene la siguiente, realizar el seguimiento de la situación de la fuerza laboral de enfermería y proponer y elaborar acciones para implementar políticas públicas para la promoción de la profesionalización y la formación continua que son las ideas o parte de las ideas de este proyecto de ley. No queremos seguir agregando como si fueran capas geológicas, comisiones y comisiones ministeriales, interministeriales, etcétera, que no se traducen en algo práctico. Gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado Manzi. Compartiendo el tiempo de dictamen, la diputada Daña Tabela en uso de la palabra. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Bueno, en primer lugar, yo quiero celebrar que a pesar de la hora todavía seamos muchos diputados y diputadas que estemos en este recinto acompañando esta iniciativa que realmente es central para la formación de muchísimos profesionales de la enfermería en nuestro país y sobre todo para promover la profesionalización de esta enorme tarea que se lleva adelante en el sistema de salud. La segunda cuestión es contarle a la señora Presidenta también y a todos quienes están en el recinto que se ha hecho un enorme trabajo conjunto entre la oposición y el oficialismo en la Comisión de Salud y en la Comisión de Educación para tratar de llegar a la mejor ley que podamos acordar a partir del entendimiento de la importancia de este capital humano a formar y a fomentar su formación en enfermería para el desarrollo de una mejor calidad de vida de los y las argentinas. ¿Cuáles son los puntos en los que nos diferenciamos en el dictamen de minoría y que hemos ido avanzando tanto con la doctora Osuna como con la doctora Fein en poder encontrar puntos de acuerdo? El primer punto tiene que ver con que no coincidíamos desde el interbloque Juntos por el Cambio en que la autoridad de aplicación debía quedar librada a una generalidad como definir que es el poder ejecutivo y por tratarse de un proyecto de formación debía establecerse que era el Ministerio de Educación de la Nación la autoridad de aplicación. La segunda cuestión a la que en el dictamen de minoría por el que estoy hablando nos opusimos tenía que ver con reconocer la heterogeneidad que existe en la formación de enfermeros y enfermeras y en las distintas instituciones formadoras de los distintos niveles superiores no universitario y universitario y a su vez a las diferencias territoriales que aumentan aún más estas heterogeneidades. Creíamos entonces importante establecer cuatro requisitos mínimos que unificaran esa formación en torno a poder a futuro implementar un proceso de acreditación y validación de la calidad de la formación en enfermería. Esos cuatro puntos tenían que ver con los contenidos curriculares el perfil profesional la carga horaria y la intensidad en la formación práctica. Esto además implicaba la necesidad de que se involucren en estas definiciones el Consejo Federal de Educación el Consejo Federal de Salud y también el Consejo de Universidades. De esta manera entonces quedaba toda la educación superior contenido en este debate y además asegurábamos la participación del Consejo Federal de Salud como parte necesaria y relevante para poder definir estas condiciones de los futuros profesionales. Seguidamente otra diferencia que planteamos es la necesidad de que aquellas carreras a crearse o creadas en un plazo determinado que no cumpliesen con los estándares que se definieran en el marco de un acuerdo entre estos tres consejos no obtuvieran la validez nacional y se iniciasen procesos de mejora continua para su desarrollo. Y como tercer punto distintivo solicitábamos la necesidad de que existieran condiciones previas de acreditación de calidad también para la generación de ciclos complementarios de formación en licenciaturas en enfermería que permitiesen la articulación entre el nivel terciario superior y el nivel superior universitario. ¿Para qué? Para jerarquizar a aquellas profesionales y aquellos profesionales también con un título de grado y poder también avanzar así en el posgrado. Como último planteo creíamos importante discutir el monto de las becas para garantizar fundamentalmente el ingreso la permanencia el progreso y la graduación haciendo hincapié en los últimos años de la carrera y de esa forma además poder garantizar la exclusividad o la dedicación exclusiva de los estudiantes a su formación. Estos son los aspectos centrales que diferencian el dictamen de mayoría del dictamen de minoría. Entiendo que hemos avanzado en acordar algunos cambios que seguramente entre la doctora Osuna y la doctora Fein van a mencionar y nosotros vamos a ir acompañando en los distintos puntos. Dicho esto celebramos nuevamente que de manera estratégica seria con claridad con diálogo y con articulación logremos construir un consenso en torno a las necesidades a una de las tantas necesidades centrales que tiene nuestro país en el servicio de salud. Muchísimas gracias señora Presidenta. Gracias diputada Tabela comparten el tiempo del otro dictamen de minoría la diputada Romina y Vilca Alejandro en uso de la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias señora Presidenta. Bueno, partimos por supuesto de la base de un reconocimiento enorme a la tarea de las enfermeras y enfermeros que es fundamental en la atención de la salud y que se ha visto digamos reforzada esta importancia por si alguno no la tenía en cuenta durante la pandemia se ha visto la función estratégica insustituible de enfermeras y enfermeros en este periodo que hemos tenido que atravesar aquí y en todo el mundo y justamente en esa circunstancia se puso más en evidencia cuáles son las condiciones de trabajo de las enfermeras y enfermeros y esto es lo que queremos resaltar en nuestro dictamen que si no se aborda no hay real jerarquización y promoción de la enfermería ¿por qué? porque se ha quedado en evidencia el pluriempleo para poder llegar a fin de mes se ha visto que no sólo dos empleos sino muchos casos tres y hasta cuatro lugares y justamente por eso han sido de los que han puesto el cuerpo de verdad y en todo el sentido de la palabra durante la pandemia por eso también han sido muchas y muchas víctimas del COVID y tenemos muchas víctimas que contabilizar en esa tarea y justamente el problema de las condiciones de trabajo es que si no se aborda y no se pone en evidencia que no es admisible que una tarea tan estratégica como acá mismo se ha descripto tenga remuneraciones que parten de la base promedio hoy de 70 mil pesos 80 mil pesos realmente todo lo demás son palabras que se la va a llevar el viento porque realmente qué incentivo hay para no sólo encarar una carrera digamos para una actividad que significa una entrega tan importante hacia los pacientes hacia las personas que hay que atender si las condiciones son que va a haber que correr de un lado al otro con precarización laboral en muchos casos y con salarios que no alcanzan entonces efectivamente este problema hay que colocarlo si no no hay carrera y mucho menos actualización y formación posible en qué momento una enfermera que corre de clínica en clínica se va a jerarquizar no hay manera si la capacitación no se hace en el horario de trabajo y no se hace incluso en muchos casos en algún lugar cercano si no es posible hacerlo en el propio lugar de trabajo va a ser muy difícil que un auxiliar o un auxiliar pase a poder ser reconocido como un profesional entonces nos parece que esto es fundamental y entonces en ese sentido lo hemos colocado en nuestro dictamen hay que partir de reconocer que el salario tiene que tener un incremento y no puede ser menor que la canasta familiar y hay que reconocer que la jornada laboral no puede exceder las seis horas de trabajo sino no hay posibilidad de que se desarrolle la actividad como corresponde como corresponde entonces hay que convertir en una actividad completamente atractiva si necesitamos más enfermeras y más enfermeros correctamente reconocidos en lo salarial en lo laboral y también en la formación académica entonces también hacemos hincapié en nuestro proyecto en nuestro dictamen en la necesidad de una comisión que releve las necesidades de la enfermería en cada centro de salud cuántos más enfermeras y enfermeros hacen falta para hacer correctamente la tarea no en las condiciones actuales que vos de pronto te encontrás con un piso en una clínica o en un hospital con uno o dos enfermeros a cargo de todo que es en muchos casos las generales de la situación entonces cuántos más hacen falta bueno eso también va a demostrar cuánto tiene que ser realmente el impulso que se le pone y por supuesto al estímulo para el estudio de las carreras profesionales colocamos un monto de las becas que no puede ser menor que el 70% cierro con lo siguiente también para que a las palabras no se las lleve el viento hay que reconocer en todos lados el derecho a la carrera profesional de enfermeras y enfermeros el timbre ese es para la ciudad de Buenos Aires que viene dejando sistemáticamente afuera de la carrera profesional a las enfermeras y enfermeros entonces basta de llenarse la boca en este recinto y no hacer en la jurisdicción a la que pertenecen lo que hay que hacer que es incluir a enfermeras y enfermeros de inmediato en la carrera profesional muchísimas gracias gracias diputada del PLA comparte el tiempo el diputado Alejandro Vilca bueno señora presidenta para darle un contexto a lo que vamos a discutir hay que entender que la enfermería está sostenida en su mayoría por mujeres que en muchos de los casos deben hacer doble o triple jornada de un trabajo al otro porque la situación económica por ahí no va para más y te tenés que conseguir una changa más sin descontar que muchas de ellas además tienen hijos son el sostén de su familia pero además están en condiciones de precariedad laboral muchas de ellas hasta monotributista pero hay algo que la pandemia ha mostrado el rol clave que han tenido muchas de estas trabajadoras en algunos casos consideradas como héroes pero también hay que decir en muchas oportunidades o en la mayoría no han sido escuchadas por eso nos habría gustado que en este proyecto se podría haber convocado a todos los trabajadores de la enfermería a nivel nacional que estén presentes en esta discusión porque hay una discusión de fondo que es que la enfermería reclama el reconocimiento profesional una ley nacional para que en todas las provincias la enfermería pasen como carrera profesional porque lo que está en discusión es el problema de la precariedad laboral el pase a planta permanente un salario que cubra el costo de la canasta familiar una jornada que no supere las 6 horas pero bueno este proyecto de formación permanente de la salud tiene varios baches entre ellos como marcó la diputada que me precedió tiene varios problemas uno que no contempla en ese marco disculpe un minuto diputado Vilca diputada Penaca se puede acercar a la presidencia continúo continúe que no que este proyecto no contempla que los cursos deben ser gratuitos y que deben realizarse en horario de trabajo porque imagínense muchas de ellas tienen que trabajar en varios lados y además con salario de miseria bancarse una capacitación que difícil puede ser ¿no? además tiene que contemplar que las residencias de las enfermeras tienen que ser pagas como lo son de los profesionales de la salud imagínense muchos de los institutos de formación de enfermería terminan siendo privadas y además esto implicaría un costo mayor pero por último para no ahondar en otros temas me quiero detener en algo que es importante este proyecto no contempla algo que es importantísimo que es el financiamiento si este proyecto no tiene un financiamiento destinado termina siendo un papel mojado ¿y por qué lo digo? porque hay varios ejemplos donde hay leyes como el caso de la ley de salud mental que a pesar de su sanción no tiene presupuesto adecuado pero vuelvo al principio si hay algo que la pandemia mostró son dos cosas un sistema de salud que se ha vaciado gestión tras gestión pero también algo muy importante que solamente el rol de los trabajadores de la salud fue clave para sostenerlo y eso ha sido importante y eso ha mostrado el reclamo de muchísimos trabajadores de la salud en defender su dignidad para dar algunos ejemplos los trabajadores de la salud de Neuquén esos que los llamamos los elefantes con movilizaciones importantísimas en reclamo de sus salarios los trabajadores autoconvocados de la enfermería que se dieron en todo el país Córdoba Capital Tucumán Jujuy en varias provincias pero me quería también detener en algo muy importante porque la siguen pasando muy mal y para darle un ejemplo desde el frente de izquierda estuvimos acompañando a la escuela de enfermería del hospital Fiorito ¿saben qué es lo que pasó? vino el gobernador y dijo que se iba a derrumbar esa escuela los estudiantes y los docentes están defendiendo la continuidad de esa escuela a los docentes la deuda en los salarios y los estudiantes quieren que se continúe ese importante instituto que ha sido clave y que es público pero justamente esos son los sectores a los cuales nosotros decimos que están ausentes y no se lo han escuchado y volvemos a reiterar que la única manera de defender el derecho de los trabajadores de la enfermería es con la movilización y la lucha porque en el fondo es la defensa de la salud pública nada más señora presidenta gracias diputado Vilca en uso de la palabra y les voy a pedir por favor si nos pueden ceder algunos minutos en función de los trabajadores y las trabajadoras que están esperando desde muy temprano esta medida de sanción empezamos con los tiempos de bloques en uso de la palabra la diputada Mónica Macha muchas gracias señora presidenta bueno en principio me parece importante destacar la tarea y el trabajo que se llevaron adelante entre la comisión de salud y de educación especialmente en el trabajo sobre este proyecto y que además contó con la participación y la intervención de distintas organizaciones colectivos vinculados a la enfermería me parece que ese aporte es fundamental creo que hoy estamos bueno creo no estamos discutiendo sobre un proyecto que está vinculado a la formación entonces lo que se está buscando en ese sentido es jerarquizar la formación generar más instancias también poder pensar en cómo se acompaña ese proceso educativo y que por supuesto como se dijo acá el problema o las distintas instancias que necesitamos resolver van mucho más allá de esta ley particularmente pero en definitiva es un aporte un aporte bien interesante bien importante y que además de poder pensar en las tareas de asistencia en las tareas de cuidado tomando el concepto de cuidado como un concepto central en la discusión del feminismo y del transfeminismo como esta idea también de poder pensar en la reciprocidad que lo pensamos muchas veces para los vínculos personales y familiares pero también creo que me parece interesante pensarlo en términos de los espacios de trabajo como cuidamos a aquellas personas que cuidan claramente como se dijo como dijeron otros diputados y diputadas es una profesión altamente feminizada es una profesión llevada adelante especialmente por mujeres aunque claramente hay también muchos compañeros enfermeros pero tienen esas características tiene que ver también con lo que es la tarea de la asistencia y el cuidado y creo que todas las instancias de formación que permitan jerarquizar esa situación también va a implicar entonces mejores condiciones de trabajo mejores posibilidades de pelear otros salarios quienes gestionamos en salud sabemos bueno yo no ahora pero en algún tiempo lo hice sabemos lo difícil que es poder contar con la cantidad de enfermeras y enfermeros que se necesitan en el sistema de salud y eso está vinculado al pluriempleo a las condiciones de trabajo entonces me parece que si bien esta ley no responde y no resuelve toda la situación es un aporte fundamental y me parece además importante tenerlo en cuenta en relación a esta perspectiva que tenemos del sistema nacional integrado de salud esto que Cristina Fernández de Kirchner viene planteando hace mucho tiempo como una necesidad total para poder problematizar la salud de nuestro país y en este sentido creo que son distintas instancias y estrategias que nos posicionan a poder pensar en esa línea finalmente lo que quiero decir también es que cuando pensamos en jerarquizar la enfermería estamos pensando en que se lleven adelante puedan llevar adelante muchas tareas de asistencia de cuidado pero también de coordinación de gestión de formación todo lo que implica ser trabajadora o trabajador de la salud nada más muchas gracias señora presidenta gracias diputada Fein en uso de la palabra la diputada Ves Bessian gracias señora presidenta bueno voy a hacer uso de su pedido y si quiero en este caso reconocer en primer lugar el trabajo de la comisión en los talleres y los espacios informativos que tuvimos nosotros hemos escuchado a todos los sectores y sobre todas las cosas hemos escuchado a quienes trabajan diariamente en su rol de enfermeras y enfermeros de cada uno de los puntos de nuestro país no es menor y eso nos mostró claramente como tenemos un sistema desigual la disparidad en todo lo que hace a la formación profesional y sobre todas las cosas la importancia de la reconversión de los auxiliares en enfermería no es menor y esto en este momento y en la pandemia que hemos tenido quedó en evidencia hay muchos datos que reflejan todo lo que hay que hacer pero esto es imposible si no tuviéramos dos cosas primero un estado presente claramente el programa de formación en enfermería las becas progresar fueron un inicio de un camino y un proceso que hay que transitar permanentemente y continuamente la formación continua y permanente en enfermería no queda en una ley puede estar muy linda en la ley puede estar los principios en la ley pero si después no hay institucionalidad y política pública y un estado presente esta ley va a quedar en una letra muerta y nosotros lo que tenemos que garantizar con la participación activa de cada uno de los colegios de enfermería con cada uno de los representantes de las provincias que esta ley sea efectiva que sea real que sea concreta y que nos permita realmente el reconocimiento profesional de la enfermería en todas las jurisdicciones de nuestro país y no en la desigualdad y la disparidad que estamos actualmente lo otro señora Presidenta y ante su pedido insertaré la parte restante que hace específicamente a la ley pero si creo y es fundamental el reconocimiento de los enfermeros y las enfermeras de nuestro país en la pandemia cuando fueron quienes estuvieron en la primera acción de lucha y por ellos y para ello hoy tenemos que sancionar y darle media sanción a esta ley que es fundamental en el sistema de salud no son un sector separado pensemos realmente la Argentina un sistema de salud con representatividad federal y con inclusión de todos los sectores muchas gracias 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 diputada en uso de la palabra el diputado Lucas Godoy gracias presidenta la verdad que voy a ser muy breve yo quiero destacar un par de cosas más allá de lo que han dicho diputados y diputadas propinantes el objetivo general lo que tiene que ver con la promoción determinar los mecanismos necesarios para la formación de calidad el incremento de la cantidad de enfermeros y enfermeras la profesionalización y el desarrollo de la enfermería en todo el territorio nacional esto como objetivo general los particulares que me gustaría resaltar tienen que ver con el fortalecimiento federal de este programa porque si nosotros no ponemos a analizar el nivel o la cantidad de profesionales por habitantes en primer lugar en lo que tiene que ver con el nivel de capacitación hay mayor cantidad de licenciados y licenciadas en el centro del país y las asimetrías históricas del norte grande también se reflejan en la cantidad de profesionales enfermeros y enfermeras que tiene el NOA y el NEA no solamente en lo que tiene que ver con auxiliares técnicos y licenciadas sino con la cantidad en general de profesionales y las asimetrías también se reflejan en el nivel de ingresos que tienen los profesionales y las profesionales de enfermería entonces me parece que el artículo 3 inciso C que determina la importancia del aumento de la distribución federal de la dotación de enfermería a nivel federal lo que tiene que ver con los incentivos y aportes económicos para la formación para los centros de formación y las becas de formación y de enfermería si se implementan por la autoridad de aplicación con ese criterio federal se van a ir desandando una más de las desigualdades de las diferencias que tenemos en el norte del país con respecto a todo el resto de la Argentina resaltar esto porque me pareció importante destacar el trabajo que se realizó en las comisiones no formo parte de las comisiones pero quería manifestarme al respecto y resaltar por supuesto algo que se debe hacer constantemente el enorme laburo que hacen a lo ancho y a lo largo del país muchas veces transformándose en enfermeros en enfermeras pero también en médicos y médicas en aquellos lugares recónditos de la Argentina donde no llegan profesionales médicos aquellas zonas inhóspitas de la Argentina el laburo también resaltar de las enfermeras en lo que ha sido la pandemia que pusieron el cuerpo y el alma y luego en aquella campaña tremenda de vacunación que también hicieron un trabajo enorme para lograr que muchísimos argentinos y argentinas hoy estén vacunados por el COVID así que para ellas muchísimas gracias y nuevamente destacar el laburo que se realizó gracias diputado Godoy en uso de la palabra la diputada Graciela Ocaña gracias presidenta no sé si tengo el micrófono sí quiero remarcar el trabajo que hubo en la comisión agradecerle a la presidenta de la comisión de salud de educación que han trabajado mucho con mucho esfuerzo con todos los integrantes de la comisión para que hoy tengamos la posibilidad de darle media sanción a esta ley tengo poco tiempo voy a insertar parte de mi discurso pero básicamente quiero referir algunas cuestiones que me preocupan de esta ley que vamos seguramente a aprobar esta noche básicamente espero que no sea solamente buenas intenciones este congreso ha tratado en otras oportunidades leyes para promover la formación de enfermeros creo que siempre ha sido esto muy importante pero la primera cuestión tiene que ver con que no hay política pública sin presupuestos sin fondos y la verdad que los dos proyectos tanto el del diputado Shetling que dio origen a este tratamiento como el de mi autoría ambos tenían destinados presupuestos específicos para el establecimiento de la formación de estos recursos humanos que ha desaparecido en el dictamen actual la otra cuestión no quiero abundar porque la diputada tabela se refirió muy concretamente y específicamente es que creo que esta ley termina creando un sistema de acreditación de las distintas escuelas de los programas de las escuelas que son muy importantes en todo el país porque por suerte tenemos muchísimas escuelas de enfermería pero con distintos niveles y me parece que este sistema de evaluación no articula con la formación continua hacia la universidad espero que las modificaciones que seguramente se van a hacer puedan resolver este tema el otro aspecto tiene que ver con el monto de la beca actualmente hay 110 mil becas dentro del marco de las becas progresar y esto es muy importante en los tres niveles de educativo o sea en los tres años de formación pero también hay que tomar cuenta tomar nota que el monto de las becas se da entre 7 mil y 9 mil pesos nosotros estamos hablando de formación de un recurso humano que necesita mucho tiempo en esa formación porque no es solamente una formación teórica estamos hablando también de una formación práctica que requiere mucho esfuerzo por parte de los estudiantes sabemos que las condiciones macroeconómicas del país hoy tienen muchas dificultades por eso nuestro proyecto nosotros aspirábamos tomando en consideración el pedido que hicieron las distintas escuelas de enfermería que expusieron en las comisiones de salud y de educación de que la beca equivalía fuera equivalente al salario mínimo vital y morir nosotros habíamos tomado una proporción de él sabemos de la situación difícil que está atravesando la Argentina pero también quiero que reflexionemos hace pocas semanas vimos una señora que cobraba 60 mil pesos en planes sociales y decía que no quería trabajar digo yo ojalá podamos llevar a muchas personas que hoy están cobrando planes sociales que quizás tengan vocación para de servicio en enfermería que puedan hacer y que puedan tener el incentivo para formarse con un monto que sea realmente tentador sin duda este proyecto es un gran avance y esto hay que reconocerlo como el valor de la enfermería un recurso humano crítico en el sistema sanitario argentino y tenemos que entender que el sistema sanitario no es un sistema estatal o privado el sistema es público y por eso es imprescindible que también todo el sistema pueda colaborar en el financiamiento de estas becas ojalá podamos en algún momento avanzar el tiempo diputada si termino avanzar hacia la constitución de un fondo que pueda generar más de 200 mil enfermeras formadas profesionales universitarias para los próximos 10 años de la Argentina gracias diputada en uso de la palabra el diputado Gustavo Bowido gracias presidenta en nombre de la unión cívica radical manifestamos nuestro beneplácido por esta ley y creemos que en primer lugar se pone se visibiliza la problemática de la enfermería la foto de hoy es que faltan enfermeras en todo el país además faltan en las especialidades críticas como puede ser terapia intensiva neonatología salud mental emergentología y esta ley va a permitir que haya más enfermeras en el país luego visualizar esta problemática de los diputados preopinantes de que es un trabajo hasta ahora mal pagado y que depende de la decisión política del gobierno de turno de pagarle bien a las enfermeras tienen generalmente dos trabajos pero reconocer que la enfermera es la persona que está al lado del paciente la mayor cantidad de tiempo pero además de enfermeras son madres o padres de los propios enfermos porque hacen el cuidado muchas veces de madre de padre de amiga y también hasta algún punto han hecho de psicólogos lo importante de reconocer este trabajo es poder llevar a la práctica en esta formación también la injusticia que tienen aquellos auxiliares de la enfermería que están haciendo el mismo trabajo que la enfermera pero no pueden cobrar el título pero no pueden cobrar la misma cantidad de plata que una enfermera profesional esta ley le permite la nivelación y la nivelación debe hacerse siempre hacia las universidades tratar de que todas las enfermeras tengan una educación universitaria y esto tiene que ser reconocido a lo largo y a lo ancho del país en nombre del bloque que represento la unión cívica radical en primer lugar quisiera decirle gracias a todas las enfermeras del país por el trabajo diario que hacen no lo hacen solo en la pandemia lo hacen todos los días casi de manera invisible pero también en la pandemia creo en el bloque que represento rendir un homenaje a todos aquellos enfermeras y enfermeras que han entregado su vida por cuidarnos son los que estuvieron en la primera línea de batalla y los que han puesto alma, corazón y precisamente vida muchas gracias gracias diputado en uso de la palabra la diputada Marilu Quiroz buenas noches gracias señora presidente he visto a lo largo de la jornada y de muchas jornadas en las que nos reunimos en esta cámara una dosis de violencia muy grande de parte de todo el mundo de un lado y del otro que bueno que podamos en un punto ponernos de acuerdo porque es lo que la sociedad nos reclama nos reclama el diálogo nos reclama estar en los problemas de la gente y quiero decir algo hay algo que nos atraviesa a todos a todos nos atraviesa que nos enfermamos y pasamos a lo largo a lo corto de nuestra vida por las manos incansables de los enfermeros que realmente tienen una vocación de servicio increíble impresionante porque dejan la vida en ello yo hice la carrera y realmente me llena de orgullo y quiero que se reconozca el esfuerzo que tiene esta gente y los mal pagos que están quiero hablar un poco de mi provincia de este chaco donde muchos de los enfermeros en los parajes más profundos hacen de médicos hacen de médicos y salvan vidas es muy fuerte y realmente tenemos muy pocos enfermeros están en la trinchera siempre en nuestro querido chaco para poner un ejemplo solo 400 personas ingresan por año a la carrera de enfermería para ponerlo en términos de recursos humanos en nuestra provincia hay un déficit de 40 y 50% de enfermeros por paciente en chaco por ejemplo la enfermería sufre una profunda precariedad laboral la mayoría de nuestras enfermeras y enfermeros ingresan a través del sistema de becas y lo decía hoy Graciela entre 8.000 y 9.000 pesos cobran la verdad que es una vergüenza quiero contar algo que me toca muy de cerca tengo una hermana enfermera que lleva 30 años en la profesión y cobra 90.000 pesos 30 años en la profesión y la verdad que lo que queremos es cambiar estas cosas y que se profesionalice esta actividad la enfermería y el chaco cobran muy muy poco por eso es fundamental promover la formación en enfermería necesitamos aumentar el personal y asistir a los enfermeros y enfermeras en su formación integral en chaco 4.300 enfermeros hay 2.050 son auxiliares y del resto solo el 10% son licenciados en enfermería debemos aprobar una ley que impulse una formación de calidad para todos los enfermeros y enfermeras donde está el ministerio de educación el proyecto no es cierto de hacerle profesionalizar esta actividad para esto proponemos que el ministerio de educación promueva esta articulación a través de convenios entre universidades y las instituciones de formación en enfermería para el desarrollo de ciclos de contemplación curricular que les permita a los estudiantes alcanzar el título de grado universitario es imprescindible generando un verdadero impacto positivo en la situación actual de la enfermería en la Argentina para así mejorar las condiciones de vida y universalizar el acceso a una salud pública eficiente y de calidad y agradecer profundamente la actividad que realizan de manera profesional todo el tiempo muchísimas gracias 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 diputada en uso de la palabra el diputado Luis Di Giacomo gracias señora presidenta desde nuestro bloque provincias unidas vamos por supuesto a dar apoyo a esto que significa un paso más adelante en lo que es la profesionalización de la enfermería casualmente o no tan casualmente nuestras provincias y en este caso estando presente aquí los representantes de Misiones y Río Negro hemos venido con una evolución de la enfermería que pasó de aquella vieja enfermería compuesta fundamentalmente por auxiliares a una enfermería que a través de la formación fue dando paso a las enfermeras profesionales y enfermeros profesionales y en los últimos años en ambas provincias a los licenciados y licenciadas en enfermería porque hay carrera universitaria para los mismos creemos nosotros que justamente esta jerarquización que va a significar a partir de esta ley debe estar en todos los distritos y en todas las jurisdicciones teniendo su reflejo no solamente en la profesionalización como cuestión formativa y de datos jerárquicos de profesional de la salud sino también que los escalafones tienen que pasar a formar parte de los escalafones profesionales y ser remunerados en ese sentido dicho esto quisiera porque veo que de alguna manera hasta ahora no se ha tocado no se ha tomado en cuenta escuché por ahí que digamos el ministro Carrillo en su momento promovió las escuelas de enfermería la formación de enfermeras y enfermeros y es cierto y no voy a negar ni mucho menos lo que significó en la salud pública de la Argentina el ministro Carrillo pero quiero decir que aquí a quienes no se ha mencionado es a quienes fundaron las primeras escuelas de enfermería en la Argentina y quiero decir que la historia de la enfermería en la Argentina es una historia de grandes mujeres y entonces no podemos pasar esta noche en este recinto sin mencionar a Cecilia Grierson que fundó en 1891 la primera escuela de enfermería que a su vez fue la primera médica y luego de Cecilia Grierson a Julieta Lanteri que no solo fue una feminista y una política de primer nivel sino también médica y enfermera y también Alicia Moró de Justo que siguió ese camino y fueron las tres mujeres que fueron las que iniciaron y dieron el puntapié a lo que significó la carrera y la presencia de las enfermeras en la salud pública de la Argentina nada más muchas gracias señora presidenta gracias diputado y ya como le voy a pedir a las señores y señoras diputadas que se loguen porque estamos ya la vi diputada del PLA porque estamos cerrando la votación así que les pido que se loguen diputada del PLA sí señora presidenta queríamos pedir autorización al cuerpo para obtenernos por lo que hemos expresado empezamos con esa parte en uso de la palabra para el cierre del debate el diputado Daniel Goyan presidente primero permítame hacer una aclaración desmentir algo que fue dicho recientemente la escuela de enfermería del hospital Fiorito de la provincia de Buenos Aires no se cerró no se va a cerrar no hay ninguna consideración al respecto digo para llevar tranquilidad porque son versiones falsas que pueden intranquilizar innecesariamente a la población hospitalaria la segunda cosa que quería decirles es que aquí están presentes enfermeras y enfermeros los colectivos de enfermeras y enfermeros que han dado una lucha que han batallado y que son en parte una parte sustantiva de que hoy podamos estar tratando este proyecto de ley debo agradecer también a quien lo presentó quien es hoy el senador Pablo Yedlin a todos los que han trabajado algunos han hablado a Mónica Fein también bueno a todos los que trabajaron a Daniel Arroyo y decirles que como se dijo probablemente esta ley no resuelva todos los problemas pero es un inicio es un hito esta ley en conjunto con otra ley otro proyecto de ley que va a ser prontamente presentado que es el reconocimiento del convenio 149 de la OIT que da cuenta que es de nuestro compañero Hugo Yasky y que da cuenta de esa otra parte también que hace falta tener en consideración que son todas las condiciones laborales de nuestros compañeros y nuestras compañeras enfermeras digo este paquete son un hito hoy estamos dando un paso fundamental para poner en valor lo que es la enfermería en nuestro país digo es un paso un paso importantísimo que tiene una dimensión primero de justicia de reconocimiento de jerarquización de profesionalización de todo lo que se ha dicho hasta ahora cuando se ha presentado este proyecto de ley pero también es sustantivo para mejorar nuestro sistema sanitario en eso que hoy se discute tanto y que es cómo vamos a mejorar el sistema de salud argentino por la pésima situación en la que se encuentra y no por uno u otro gobierno de los recientes sino por cuestiones que vienen de muy lejos entonces decirle que también estamos hablando del modelo de atención esto ayuda colabora a modificar un modelo de atención un modelo de atención médico hegemónico un modelo de atención basado en la curación en el uso en el uso inadecuado irracional de la excelencia que es la tecnología pero que cuando se usa irracionalmente se vuelve en contra de la medicalización para marchar porque también lo dice este proyecto de ley hacia una enfermería que esté fuertemente orientada también a la prevención y a la promoción de la salud a reforzar el primer nivel de atención sanitario en nuestro país así que consideramos que es un un día fundacional en términos de poner donde había que poner a la enfermería y termino diciéndole que en mi provincia en la provincia de Buenos Aires ya son decenas de enfermeras y enfermeros que forman parte de los cuerpos directivos de nuestros hospitales que están en la dirección de nuestros hospitales porque hace rato que son profesionales en la provincia de Buenos Aires esperemos que todas las jurisdicciones del país hagan lo mismo muchas gracias presidente gracias 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 diputado Goyán diputada del PLA pide permiso para pasanarse en nombre de su bloque o de los dos bloques del dictamen en nombre de los dos bloques perfecto tiene la palabra la diputada Blanca Osuna gracias presidenta voy a dar lectura a algunas de las modificaciones que conformarían entonces la versión que vamos a poner en consideración sobre la base del dictamen de las comisiones que hemos trabajado sobre este proyecto de ley el capítulo uno disposiciones generales queda sin modificaciones el capítulo dos autoridad de aplicación queda con este texto autoridad de aplicación la autoridad de aplicación de la presente ley será el ministerio de educación quien podrá articular y cooperar con el ministerio de salud en todo aquello que sea pertinente en ese mismo capítulo en el artículo cinco modificaciones solo de forma que tienen que ver con donde dice inciso H comisión nacional de formación y desarrollo de la enfermería y en el inciso I donde dice comisión nacional de formación y desarrollo de la enfermería capítulo tres comisión nacional de formación y desarrollo de la enfermería con modificaciones el artículo siete se agrega después de el consejo federal de educación se incorpora el consejo de universidades artículo ocho es un nuevo artículo requisitos mínimos a fin de garantizar condiciones de equidad y calidad de la formación la comisión nacional de formación y desarrollo de la enfermería considera para las titulaciones de enfermería los siguientes requisitos a los fines de la validez de las mismas uno contenidos curriculares mínimos dos perfil profesional tres carga horaria mínima cuatro criterios para las prácticas formativas a partir de ese artículo el orden renumerado el artículo pasamos al artículo cuarto sin modificaciones perdón capítulo capítulo cuarto sin modificaciones capítulo quinto programa nacional de formación de enfermería con modificaciones el artículo 13 de objetivos se incorpora el inciso K favorecer y promover la creación de becas de posgrado con el objeto de fortalecer los conocimientos y el trabajo de los profesionales de la enfermería en todo el territorio argentino también en las áreas de las especialidades críticas como terapia intensiva y neonatología capítulo sexto con modificaciones formación continua profesional artículo 16 se incorpora como nuevo artículo a los efectos articulación artículo 16 articulación a los efectos de la mejora de la calidad de la formación en enfermería el ministerio de educación asistirá a través del INET y también promoverá la articulación a través de convenios entre las universidades y las instituciones formadoras para el desarrollo de ciclos de complementación curricular para alcanzar títulos de grado y de posgrado universitarios en la materia se renumera a partir de ahí artículo 17 se incorp... se lo leo como la nueva versión artículo 17 reconversión de ofertas educativas de auxiliares en enfermería a partir de los dos años de promulgada la presente ley se discontinúa la formación en auxiliar de enfermería en todo el territorio nacional debiendo las ofertas educativas reconvertirse con dicho propósito en ese lapso capítulo séptimo incentivos y aportes económicos a la formación con modificaciones en el artículo 22 que responden a la renumeración y en lugar de artículos 18 y 19 se modifica por artículos 20 y 21 nada más gracias bueno diputada fein para ver si acepta o no las modificaciones gracias estas son las modificaciones que hemos acordado y por lo tanto las aceptamos como ha dicho la diputada osuna pedimos la renumeración nosotros nos vamos a referir desde ahora en más en la renumeración que se ha efectuado y entendemos que algunos artículos no van a ser acompañados por la totalidad de los miembros por lo tanto después en particular solicitamos la votación por capítulos pero aceptamos estas modificaciones y este es el dictamen que estamos proponiendo de consideración bueno vamos por partes se va a votar en general el dictamen de mayoría con las modificaciones aceptadas por la comisión recaído en el proyecto de ley sobre promoción de la formación y desarrollo de la enfermería orden del día número 159 sírvanse marcar su voto de manera nominal tiempo diputado valdassi diputado bárbaro tal 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 ti once Gracias. Gracias. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 199 votos afirmativos, 0 negativos, 4 abstenciones. Resulta afirmativa. Les pido por favor que no se levanten. Bien, vamos a pasar a la votación en particular de la ODE número 159. Se van a votar en particular los artículos 1 a 5 del nuevo texto. Sírvanse marcar su voto a mano alzada. Resultan afirmativos. Se va a votar en particular el artículo 6 del nuevo texto. Sírvanse marcar su voto a mano alzada. Resulta afirmativo. Se vota en particular el artículo 7 del nuevo texto. Sírvanse marcar su voto a mano alzada. Resulta afirmativo. Se va a votar en particular el artículo 8 del nuevo texto. Sírvanse marcar su voto a mano alzada. resulta afirmativo porque no me hicieron el paquete del 6 al 10 se va a votar en particular el artículo 9 del nuevo texto sirvanse de marcar su voto a mano alzada resulta afirmativo se va a votar en particular el artículo 10 del nuevo texto sirvanse de marcar su voto a mano alzada resulta afirmativo se va a votar en particular el artículo 11 del nuevo texto sirvanse de marcar su voto resulta afirmativo se van a votar en particular los artículos 12 al 27 del nuevo texto sirvanse de marcar su voto a mano alzada resulta afirmativo artículo 28 de forma se solicita el asentimiento del cuerpo para autorizar la renumeración de la ley se comunica al honorable senado de la nación la presidencia diputado ferraro un minuto no sé la palabra muy cortito presidenta disculpe digamos para dejar sentado la votación negativa del interbloque de juntos por el cambio en los artículos 6, 7, 8 no 6, 7, 9, 10 y 11 gracias diputado ferraro secretaría para tomar nota la presidencia solicita el asentimiento de la honorable cámara para autorizar las inserciones solicitadas por los señores diputados hay asentimiento se cumplió el objetivo de la sesión queda levantada la misma gracias 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 gracias